Mi primera vez con el tipo que me gusta y mira como me hace, como humilla delante de sus amigos, diantre. Así es la vida, de caprichosa. Oye mi niña, ¿qué pasó? Dime. ¿Qué te pasa mi niña? No, nada, ¿qué? Nada, ¿cómo que nada? ¿Qué te pasa algo? Pero dime, ¿qué te pasa? Tuve como un tigre que me gustaba mucho, pero lo que hizo fue que me humilló delante de sus amigos. Pero explícame esa historia. ¿Cómo tú empezaste para estar con ese tigre? Estaban en el core y yo le dije a la mujer que no me gustaba. Nada más fue eso. ¿Qué te gustaba? Entonces, justamente cuando te gustaba, seguro la primera vez te fuiste con él de una vez y tuviste relaciones sexuales con él de una vez. Sí. Ustedes las jovencitas tienen que entender que porque usted conozca un tigre hoy, usted no puede darle su primera vez ese tigre. De verdad te lo digo, de verdad te lo digo. Usted tiene que razonar. Primero la persona, usted tiene que conocerla antes de usted meterse con esa persona. Porque usted no sabe en qué familia se está metiendo. Las jovencitas de ahora tienen que concientizarse. Mira qué cosa. Él tuvo ya tu primera vez lo mejor que tú tienes. Se lo diste a él. Y mira lo que él te hizo. Te humilló delante de sus amigos. ¿Qué sabes tú? ¿A cuántas jovencitas? Él la ha humillado. Por favor, a las amigas tuyas, dale ese consejo para que no le pase lo mismo. Está bien. Y el último consejo que te voy a dar, que vengo transcurriendo y diciéndotelo. Si vas a estar con alguien, conoce lo primero. Él te quitó la virginidad, es cierto. Pero tú no sabes si también esa persona hubiese estado enferma. Usted me cuida mucho y espero que te haya servido el consejo. Usted me cuida, mi niña. Las jovencitas de ahora tienen que entender que antes de meterse con un hombre, tienen que conocerlo primero. Porque hay mucha cara, hay mucho rostro. Detrás del más bonito, detrás del más bello, puede estar el peor infierno. Aunque también detrás del más feo también puede estar. Pero hay veces que el más feo es más vaina que el más lindo porque el más lindo la usa que el otro. Ay Dios mío. Ay Dios, por favor. Métete en la mente a esas jovencitas. Dime a ver. Tú no sabes que con el tiempo que yo estaba, que le dije que me gustaba, llegué al correo y lo que hizo fue que me humilló. No relajes. Concho, pero es que yo te he dicho a ti que cuando tú conoces un hombre, no te vayas con él mismo, él se me lo dice. Demasiada delante de sus amigos, yo me traiciono. Después que me dijo que sí, que iba a estar conmigo, y mira lo que me dijo, lo que hizo fue que me humilló, me humilló. Y más que eso me ha dolido tanto, pero tanto. Yo sabía. Está bien, está bien, está bien. Bye. Viste, lo mismo que yo te dije, eso mismo fue. ¿Qué? No relajes. Ya tú sabes. Yo te dije, ya no se podía ir con ese muchacho. Es que yo loca, porque cómo se atreve ya a irse con un tipo que ya ni conoce. Mujer, tú que terminaste este video, nunca haga lo que yo hice. Conoce a la persona primero, porque tú no sabes con quién tú vas a estar y después para que te humillen. Piensa eso bien. Hey mujer, ¿tú viste lo que yo hice? Así que trata a los tigres, los que se creen, diques, los bacanos, los que no son diques palomos. Yo prefiero ser palomos y tratar a las mujeres bien. Ahora, si tú vas a conocer a un tigre de verdad, mejor conoce a los primeros. Hey mujer, tienes que darte tu respeto y valorarte. No meterte con el primer hombre que llegue a tu vida. Tienes que conocerlo y tener confianza. Hey, ¿qué tal? ¿Qué te digo? Hay una cosa, espérate. El canal de Alfredo Promotion es muy un poquito vulgar, no es vulgar. Lo que pasa es que la clasificación, siempre la voy a poner. Hay algunas palabras inapropiadas. Pero para que ustedes las jovencitas entiendan, hay que trabajarle con palabras inapropiadas para que ustedes caigan a su mismo terreno. No hago nada con maquillarle las cosas y que no la puedan entender. ¡Suscríbete! De verdad que sí, ¿escuchaste? Pero te digo que te cuides. Cuídate, de verdad que sí. Dale un like a ese video. ¿Ya escuchaste? Activa la campanita. Claro, pero como joven, cuídate. ¿Me entiendes? Yo no hago este video simplemente porque le den like o por subir de rating. Yo hago el video para que tú como jovencitas, como jovencita, disculpa, aprenda y te valores como mujer. Tú como mujer tienes un valor bastante fenomenal. Adoro. Ok, tú como mujer date tu propio valor. Porque si tú no te lo da, ningún hombre te lo va a dar. Era un sol muy especial para dejar que se estén humillando. Pues sí, mi gente. Como vieron en el video lo que pasó, no estuvo nada bien. Yo de consejo le tengo, mi parte va a ser para los hombres. Vivimos en un país donde al hombre serio le llaman paloma. Y tú se llevan a decir que a los amiguitos suyos, le dicen que yo qué, yo no te lo saben. No se lleven, que eso no lo haga cambiar. Aprendan a manejar su energía, a controlarse. Porque el cambio empieza por fin. Tú como mujer, valórate. No haga lo que hizo Lucy, que se fue con un tipo sin saber la enfermedad que le iba a pegar. Wey, recuerda suscribirte al canal. Dale ese like, por favor, porque no lo ganamos. Por favor, dale like para que YouTube promocione el video con toda la gente. Y recuerda que siempre llevamos... ¡Mensaje positivo! Hey, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué tal están todos? Hey, Dios me lo bendiga. Mis hermosos y bellos suscriptores. Hey, mi gente, ¿qué le digo? Hey, cada vez llevamos un mensaje positivo para que tú te concientices. Seas hombre, seas mujer. Para que te concientices, siempre trabajamos para ustedes. Porque siempre lo digo, ustedes los suscriptores son los mejores. Dios lo va a bendecir a ustedes como suscriptores siempre. Dios me lo bendiga. Por eso, dejen su mensaje positivo debajo de cada video. Para que las demás personas que vean los videos también se concienticen. Porque recuerden que hay personas que no entienden los videos. Pero si usted es inteligente y entiende el video, usted deja un mensaje positivo abajo. Y todo el que no lo entendió, lo va a entender. Así que Dios me lo bendiga. ¿Y qué te digo a ti como joven? Cuídate. Protégete como mujer. Date tu valor. Si te encontraste un chico que te gusta, tú puedes tener amores. Claro que sí, pero el tipo tiene que esperar su tiempo para tener relaciones sexuales contigo. Conoce al tipo primero antes de tener relaciones sexuales. Ya sabes, suscríbete a este canal de YouTube. Suscríbete. Por favor, suscríbete. Ok. Dale un like. Ahora un me gusta. Que yo lo vea. Un me gusta, por favor. Y comenta abajo que lo estoy viendo. Por favor, comenta. Ve, yo sé que tú puedes comentar. Comenta. Trata siempre de ser una mejor persona. Por eso te voy a dejar un video a continuación para que lo vea y lo disfrute. Dios te bendiga mucho. Ese que tú ves ahí, ese es Pirulo. Viene de una familia sumamente pobre. Y él tiene que salir a la calle a vender naranja para poder sobrevivir y poder llevar el pan de cada día a su casa. O si no, ponerse a pedir comida para poder él mismo sustentarse. Veamos esa triste historia. Dios, ayúdame a donde yo voy a vender, que la gente me pueda dar comidas. También te pido que cuide a mi familia y que también le dé el pan de cada día y ayúdalos a que tengan fuerza para que me den los alimentos que yo necesito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por favor, denme el café que está mío, cómprame una naranja, se lo puedo. Papá, aquí no hay comida para usted. Váyseme de ahí. ¿Se me fue de aquí? Pero mi amor, aquí hay mucha comida. No lo trate así porque esa comida se va agotando. No, 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 aquí no hay comida para locos. Güey, por favor, denme algo que come, lo compré uno de naranja. Vete a robar por ahí, por favor, menor, vete, me di ahí. Pasa hambre. ¡Ese es de tu mano! Ay, Dios, aquí viene a conseguir comida. No quiero ser como los niños que andan robando en la calle. Por favor, denme algo que come, lo compré uno de naranja. Váyseme de ahí, mi hermano. Váyseme de ahí, póngase a trabajar, mi hermano. Pero mi amor, todas las manos necesitan así, por favor. No, que se me ruede de ahí, rápido. Váyseme de ahí, rápido. Váyseme de ahí. Váyseme de ahí, rápido. Buenas tardes. ¿Hay algo que come? ¿Qué demonios quieres? ¿Qué quieres? Comida. En mi casa no tenemos comida para darte, puedes ir, ratero, muerto de hambre. Vete, rápido. Mi amor, eso no se hace. Ven, siéntate aquí, ven. Niño, no grites. Todavía se dijo, personas de buen corazón, no grites, cómica. Qué triste, no haya cosas que comer, y las personas huyando es uno. Tranquilo, niño, yo sé que es triste, pero hay que te despede en Dios. Mi niño, te despede en Dios que él te ayuda y sigue bien con tus ventas por ahí. Que Dios se lo multiplique, gracias. Igual, amén. Gracias a mí, patrabuena, los. ¡No, niña, niña! ¡No, niña, niña! Ese fue el niño que yo humillé, que le negué comida. Ay, Dios mío. ¡Viva, me chocala, niños! Yo también, ese fue el chamaquito, fue allá a mi casa también. Que me fue y me pidió comida y yo le dije que no, compay, no me vas a hacer mal a nadie, compay. Ya, Dios mío, claro. Muerto de hambre, ¿qué tú haces con mi hija? Dame mi hija. Vete de mi patio, vete, vete, por Dios cero, vete. Ay, espérate. Esto es de mi aplicación porque tú no paras de mi hija. Niño, gracias a favor. ¿Qué pasó, niño? Estos dos hombres venían puyando un celular en un motor y iban a chocar a la niña. ¿Qué? No me diga eso. Ay, Dios mío. Está viendo, al niño que le negaste comida fue el que salvó a tu hijo. A él bien, si mira a quién. Mi amor, perdóname, tiene toda la razón. Ok, mi amor. Mi hijo, que Dios te bendiga. Hoy entendí el valor que tiene cada persona. Espero que no se vaya, que te voy a buscar algo. Mi hijo, toma, llévate tu llama para que te dé de comer a tu familia. Y que el Señor te bendiga y te proteja donde quiera que esté. Y gracias por lo que hiciste conmigo. Gracias. 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 Gracias.